¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el proceso a través del cual las empresas toman las medidas necesarias para reducir y mitigar el impacto negativo de su actividad económica sobre el medio ambiente, los derechos humanos y el propio mercado laboral. Se trata de un paso más en el compromiso de las empresas, una nueva visión que complementa la tradicional responsabilidad social empresarial y permite que las empresas sean más responsables y sostenibles. Estas medidas requieren una aplicación ordenada de los procesos, identificar y evaluar los impactos negativos, detener, prevenir y mitigarlos, hacer seguimiento de su aplicación y comunicar externamente las acciones llevadas a cabo. Muchas iniciativas internacionales recogen las medidas que las empresas responsables deben aplicar en este campo. Todo ello conforma una guía de actuación. En Cruz Roja buscamos empresas comprometidas cuyos planes de responsabilidad social empresarial y aplicación de la debida diligencia contribuyan a hacer un mundo más justo e igualitario. ¿Te unes al plan de empleo de Cruz Roja? Visita nuestra web e infórmate. ¡Gracias por ver el video!